Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo instalar el seo premium totalmente gratis en nuestra página de WordPress para poder optimizar los motores de búsqueda para poder hacer el mejor seo posible de nuestra página web y exprimirlo al máximo. Es importante mencionar que el seo de fábrica ya nos viene con utilidades muy esenciales y que realmente el seo premium incluye algunas utilidades como por ejemplo rankear cinco palabras clave en motores de búsqueda de Google, mostrar una vista previa de nuestra página web en Facebook o en Twitter, o también nos muestra sugerencias para hacer enlaces internos dentro de la página web. Estos son algunas de las utilidades más importantes que nos ofrece el seo premium. Y en este tutorial os voy a enseñar a instalarlo rápidamente. Antes de comenzar, te dejo aquí un link donde vas a encontrar la lista de los plugins que yo enseño a instalar totalmente gratis, tanto de Amazon afiliados, como de Elementor Pro, WP Rocket, y otros plugins que son de gran utilidad, dependiendo de la página web que nosotros tengamos. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, y empezamos con el tutorial. Bien, Tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y lo primero que hacemos es descargarnos en el link que os dejo en el primer comentario de este vídeo, el archivo comprimido del seo premium. En este caso, yo ya lo tengo descargado, lo tengo aquí abierto en esta carpeta, y se nos va a descargar un comprimido llamado Wordpress seo premium catorce punto cinco. Yo ya lo tengo descargado, ahora lo que hacemos es acceder al menú de administrador, al panel de administrador de nuestra página de Wordpress. Una vez estamos en el panel de administrador, es importante mencionar que nos tenemos que descargar otro que tengamos instalado dentro de nuestra página de Wordpress. Por eso, en este caso, como yo lo tengo instalado, lo que voy a hacer es primero desinstalarlo, y ahora instalar la versión premium totalmente gratuita. En este video tutorial, no voy a enseñar a cómo configurar el pero si quieres aprender a cómo configurarlo, mírate este otro tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas. Bien, vamos a proceder a desinstalarlo, y para ello hemos venido a la parte de plugins, vamos a darle a desinstalar y a desactivarlo por completo. Aquí está, le vamos a dar desactivar, y una vez lo hemos desactivado, le voy a dar a borrar. Y antes de instalarnoslo, es muy importante hacer una copia de seguridad de nuestra página de Wordpress, porque en ocasiones, cuando instalamos algunos plugins, corremos el riesgo de que se nos desconfiguren algunas cosas, como pueden ser plugins internos, o algunas páginas webs. En este caso, hacemos una copia de seguridad para asegurarnos de que no vamos a perder nada. Si no sabes hacerlo, o si quieres tener el mejor plugin para poder hacer copias de seguridad, te lo dejo aquí arriba también en las tarjetas. Para ello, vamos directamente a la Draft Plus Backup Store, que es el plugin del que os hablaba antes. Nos vamos a ir a la parte de ajustes de este plugin. Y aquí le vamos a dar a respaldar ahora para hacer una buena copia de seguridad, que como podéis observar, aquí tengo algunas cuantas en función de los plugins que nos hemos instalado previamente. Voy a pasar esto a cámara rápida y vamos a volver ahora, una vez haya hecho la copia de seguridad, para instalar el seo premium. Una vez hecha la copia de seguridad, nos vamos otra vez a la parte de plugins, y le vamos a dar a añadir un plugin totalmente nuevo. Cuando ya estamos aquí, vamos a ver en la sección de arriba, lo de subir un plugin nuevo desde nuestro PC. Vamos a darle a subir un plugin, se nos va a abrir esta opción para poder seleccionar algún archivo del ordenador, la abrimos, y escogemos el archivo que nos acabamos de descargar del SEO Premium. Nos vamos al escritorio, que yo lo tengo aquí, SEO Premium gratis, SEO Premium catorce punto cinco, le voy a dar a abrir, y le vamos a dar a instalar ahora. Ahora el archivo lo que va a hacer es básicamente instalarse, va a procesarse, va a tardar algunos minutillos, y una vez se ha completado la instalación, como vemos en pantalla, vamos a activar el plugin que acabamos de instalar. Como podréis observar, el SEO Premium ya se ha instalado y ya se ha activado correctamente. Ahora nosotros, con el WP Rocket, lo que vamos a hacer es borrar la caché para que nuestra página se optimice y funcione correctamente. Si quieres instalarte este plugin totalmente gratis, que es la pera, yo digo que es de los mejores plugins, míratelo aquí arriba en las tarjetas también, vamos a darle a borrar la caché, y ahora vamos a ver cómo funciona el y si está correctamente instalado. Y si nos fijamos en la barra lateral de la izquierda del menú de Wordpress, encontraremos el SEO, la parte de general, search appearance, etcétera, pero la sección de Premium, si nosotros accedemos a ella, vamos a ver que está totalmente activado. Vemos que el extensions te da la opción de hacer que la página funcione más rápido. Te sugiero otras extensiones para optimizar el funcionamiento de la página web. Aquí vemos que está totalmente activado. Así que nada, hasta aquí ha llegado el tutorial. Si te ha gustado, dale un súper like. Mírate este otro vídeo para tener los mejores tutoriales dentro de Wordpress o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.